Mi hermano, mi hermana, paz y bien. Es domingo, es el Día del Señor. No olvidemos que como buenos cristianos, en este día debemos reunirnos como asamblea de hermanos que viven su fe en Jesucristo. Este domingo además, dentro del tiempo de Navidad, está dedicado a la familia. Es el día en que celebramos a la Sagrada Familia de Nazaret. Por lo tanto, también podemos dedicar este día de modo particular a orar por nuestras familias, por tu familia, por sus necesidades, por la salud, por el bienestar. La palabra del Evangelio nos dice, sus padres se emocionaron mucho al vernos. Y su madre le dijo, hijo, tu padre y yo estuvimos muy angustiados mientras te buscábamos. Él les contestó, ¿y por qué me buscaban? ¿No saben que yo debo estar en las cosas de mi padre? Es Jesús, que aún pequeño sentía el anhelo por estar en la casa de Dios, por participar de las cosas de su padre. Qué linda respuesta, viniendo de un niño pequeño, pero más bella todavía, porque debe ser un ejemplo para nosotros. En verdad, nosotros estamos llamados a ser educados desde la familia en la vida cristiana, en la vida de los seguidores de Cristo. Y los seguidores de Cristo son los que tienen verdadero interés por las cosas de Dios. Mi hermano, mi hermana, es importante que podamos ver en las actitudes familiares qué es lo que no condice con nuestro ser cristiano. Si queremos ser seguidores del Señor de verdad, debemos poner todo nuestro empeño por vivir como auténticos discípulos de Cristo. No solo simpatizantes, sino discípulos, personas que se forman y que viven los valores que Cristo nos vino a dejar. Y uno de estos valores es el de la obediencia. El texto completo del Evangelio nos dice que Jesús volvió con José y María a Nazaret y fue muy obediente. Lo que vemos hoy en nuestras familias está un poco lejos de esta narración. Parece ser que olvidamos enseñar, transmitir el sentido de ser obedientes, o bien, olvidamos poner en práctica este valor. Por eso hoy teniendo delante de nosotros al modelo de familia por excelencia, la sagrada familia de Jesús, María y José, presentemos también en oración a nuestra familia, que el buen Dios que envió a su Hijo al mundo por amor y para enseñarnos el amor, nos enseñe y enseñe y orienta a nuestras familias hacia el camino del diálogo, del respeto y de la comprensión. ¡Gracias!